Bueno gente, vamos allá con otro especial dedicado aquí, o vamos, dedicado el día de hoy a los floristas, que bueno, es otro colectivo que le toca tringar en estos momentos, y que bueno, sobre todo para aquellas personas que sufren una pérdida durante estos días, bien sea debido por el coronavirus o bien sea debido por otros motivos, pues bueno, prestan esa ayuda, esa tradición de despedir a los nuestros con flores. Y pues ellos, casi nadie se acuerda de ellos, yo la verdad me he acordado porque es el aniversario mío con mi mujer, vamos, desde que empezamos a salir, se cumple hoy pues nuestro aniversario, y pues como siempre tengo ahí un detallito de mandarle unas rosas, pues me acordé de que a ellos están abiertos, a ellos también les toca pringar y pues un abrazo y un aplauso para ellos. La urna, a ver si bajo un poco la luminosidad para que se vea el blanco, la urna que nos toca hoy es PRL, es una urna especial porque es una urna de cruce, o sea, en el proyecto de PRL estoy siguiendo una estrategia de cría en alta densidad o de cría intensiva, entonces tengo una urna de reproducción que es esta, donde traigo las hembras para que queden ovadas y después tengo una urna donde llevo las hembras a soltar y esa urna es una urna de engorde que lleva pues un protocolo de alimentación y de cambios de agua específico, especial, que ya comentaremos cuando llegue allá. Esto lo he hecho así porque, como veis, ya se ve a simple vista, hay unas gambas por ahí súper, súper blancas, de grado muy alto, que son PRL que le compré a Yuri Janssen, Yuri Janssen, muchos lo conoceréis por las fotos que saca en Facebook, es un alemán de origen de la antigua Unión Soviética, lo digo porque solo habla ruso y alemán el tío, y bueno, todos los que lo seguís o habéis visto sus fotos en Facebook, aparte de un gran fotógrafo, es un criador de muchísimo nivel y es especialmente destacado por el grado brutal que tienen sus PRL, su red cristal. Tiene un blanco brutal que podéis ver en sus fotos, aquí, claro, conmigo al mando de las cámaras, pues no se aprecia tanto, pero ahí veis en el centro una SSS K14 que se ve que es blanquísima y veis otras por ahí que no son tan blancas. Las otras que no son tan blancas son PRL también de muchísimo nivel, que me las regaló el compañero Antonio, Antonio el Canario, Antonio Montes de Ocas, que forma parte de la directiva de la asociación y que participó en Alemania con ellas, obteniendo un más que meritorio cuarta posición y el lote que envió para presentar al concurso, que estaba formado por siete, que envío a mi casa y que después de esas siete mandamos cuatro o cinco, no recuerdo, al concurso, pues me las regaló, se las agradezco un montón, y pues esas siete hembras formaron el inicio del proyecto de PRL y como os dije, adquirí ocho K14 SSSS a Yuri y cuatro, dos bandas, cuatro, veis hay una al fondo, que tienen un rojo absolutamente espectacular. Todas esas, todas las de Yuri las mantuve en esta urna, he ido pasando las hembras de Antonio y alguna ya hembra más jovencita, ya hija de las de Antonio con un macho que tenía también de él. Entonces, bueno, como os decía, aquí el criterio es un poco diferente porque esta urna es solo para cruces, las crías que veis por ahí son crías de una, ya de Yuri Jansen, o sea, las hembras de Yuri, las dejo aquí, que suelten aquí, así lo que es genética 100% Yuri lo tengo controlado en esta urna, y la otra urna, pues es una urna, ya te digo, intensiva de cría, donde pues voy a tener crías que son hijos de los machos de Yuri que haya aquí, y de las hembras de Antonio. A partir de esa urna masificada de cría, pues empezaré a hacer selección y a desdoblar esa urna en varias urnas para ver si conseguimos en una o dos generaciones volver a recuperar ese super blanco de las gambas de Yuri. Las veis, se ven claramente cuáles son las de Yuri, las veis ahí los dos en el centro con las patas, con ese blanco brutal y esa manchita roja característica del grado SSSS K14, y bueno, son gambas alucinantes. Me gustaría aprovechar el tema de Yuri para hablar de la valoración o del valor de las gambas. Yuri sabe lo que tiene, sabe que es exclusivo, sabe que poca gente, nadie en Europa, tiene ese blanco y tiene ese rojo, y él valora, no me gusta mucho hablar de cantidades, pero en el caso de estas PRL me gusta decirlo porque mucha gente, pues así, entiende un poco el tema de los precios, no de los precios en España, sino de los precios en global. Cada PRL de Yuri las vende, las K14, a 100 euros, y las dos bandas, las que son como Red Wine, pero en PRL, a 50 euros. Claro, 100 euros es una auténtica burrada por una gamba. Puede parecer una burrada, y es una burrada si fuese una gamba normal y corriente. Cuando estamos hablando de una gamba que es fruto de muchísimo trabajo, y sobre todo que no existe, o existe muy poca gente en Europa nadie, y en el mundo pocos que tengan ese tipo de grados, pues efectivamente el valor de mercado hace que la gamba, él, el criador de la gamba, pida 100 euros por ella, y que haya trastornados como yo, que paguen esos 100 euros, y que, bueno, se dedique a intentar mejorar la línea, su línea, y de crear aquí en España una cepa de PRL, pues con una genética de partida de este nivel. Pero no es que Yuri esté loco, o sea, si realmente, yo lo sé por Oscar, si habláis con Oscar y le decís, le preguntáis que cuánto cuesta en Taiwán una CBS de concurso, una PBL de concurso, o una CRS, una PRL de concurso, pues os dirá que cuesta 250, 300 euros la pareja, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de bichos que se acercan a la perfección, y de grados muy altos, pues claro, se alcanzan valores que son, pues, escandalosos, y que efectivamente, pues, entiendo que a mucha gente le parezca, le parezca osteno gastarse esa cantidad de dinero en una gamba en general, y ya en una CRS, pues, que estéis acostumbrados a que se vendan, pues, por 2 euros, o por 1 euro, o por 3 euros, pues claro, llama mucho la atención. Bueno, nada más, este es el vídeo de la 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, quinta urna, por la tarde intento hacer otro más. Un abrazo, gente.